Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Gracias por acompañarme y espero que se queden hasta el final de este recorrido. Este video es para Melissa C. Pictures, una colaboración con Uncle Richie Entertainment. Espero que lo disfruten. Gracias amor por esta bella introducción y les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan. Y gracias por estar aquí una vez más. Si es la primera vez que visitas este canal, me presento. Mi nombre es Melissa y la voz anterior es la de mi esposo Richard. Este video lo grabó él con mucho cariño para el canal, esperando que lo disfruten. Aquí dentro de la tienda vemos que ya tienen un poco de decoración para la estación de otoño y para decoración de Halloween. También este arreglo por 19,99 con girasoles y esa base blanca. Aquí está este otro con esa base azul en forma de una jarra también por 19,99. Aquí él le hace una toma más amplia de las decoraciones que tienen en estas repisas. Vamos a ver qué más se anima a mostrarnos. Aquí debajo tenían esta calabaza que es para la parte exterior de la casa. Trae luces incluidas. Aquí él está buscando el precio. No lo encuentra por la etiqueta. Vamos a verla, levanta. No está por ninguno de los lados. Seguramente está en la parte de abajo. Vamos a ver si aquí lo encontramos. Ok, aquí está. 24,99. Es su precio. Está preciosa. Con esa luna, con estrellas. De este otro lado está esta camioneta. Blanca con girasoles amarillo. Que también está preciosa. Ya se ha convertido en un clásico de la temporada. De este otro lado están los arreglos ya hechos con flores y ramas. Este con esta cabeza por 9,99. Así con suculentas en la parte de arriba. Aquí una toma más amplia de la variedad que tienen. Seguimos este recorrido. A ver qué más podemos mostrarles. Está este otro que ya está en descuento. De 16,99 a 10 dólares. Este es tulipanes en color rosa bien bajito. Este otro también está en descuento por 12 dólares. Este también se podría utilizar para otoño porque tiene girasoles. Por acá está este otro también en descuento por 8 dólares con tulipanes. En color amarillo. Y de este otro lado, en la parte de abajo, están estas bases preciosas. Aquí se las estamos mostrando más de cerca. Son como para el jardín, para colocar unas plantas allí. Es lo que me parece. Color blanco y azul. De este lado están los maceteros pequeños. Aquí les damos una muestra así más amplia. Y aquí encima estaba este arreglito de tulipanes con esa base transparente. Por 12 dólares. Este también estaba ya en descuento. Espero que este video te esté gustando. Y si es así, no olvides dejarnos tu dedo arriba. Eso nos animaría mucho. Y si te animas también, nos puedes dejar tu comentario. ¿Qué tal te ha parecido este recorrido? Espero leer sus comentarios. Y mi esposo también va a estar leyéndolos. Denle en ánimo. Y coméntenle qué les ha parecido. Esta fue una iniciativa de él. Yo todavía me encuentro fuera del país. Estoy en mi tierra natal. República Dominicana. Y él me sorprendió con este video. Tanto para mí como para ustedes. De este lado, él les está mostrando las decoraciones que tienen para Halloween. Al parecer, tienen más decoraciones para Halloween que para otoño en sí. Pero como todavía falta mucho para esta temporada. Imagino que han de traer más decoraciones. Aquí les da una muestra más amplia de las cositas que tienen. Y también quiero agradecerles por la espera. Gracias a todas las personas que han visto mis videos anteriores. Que les he grabado desde aquí. Desde otro lado, les llamó mucho la atención estos ventiladores. Aquí les está mostrando este pequeño. Como para ponerlo encima de una mesa. En esa combinación de un dorado y es metal. Aquí está comprobando que es metal. Aquí se los muestra mejor. Y ahora les muestro más de cerca el precio. Este cuesta $49,99. Él siente un poquito de pena porque estaba trabajando. Y salió de su trabajo para grabar este video. Y no se dio cuenta que tenía sus uñas. No estaban limpias. Yo le dije que no se preocupara. Que no había problema por eso. Espero que ustedes también puedan entenderlo. Aquí estaba este otro. Más grande por $56. Este ya estaba en descuento. Aprovecho para invitarlos a que se suscriban. Si aún no lo han hecho. Y que activen la campana de notificación. Para que YouTube les avise cada vez que haya video nuevo. Me encantaría saber qué otra tienda les gustaría que los lleváramos en estos próximos días. Y qué cositas quieren ver. Este cujín por $29,99. Es ideal para el invierno. Por esa tela así como bien peludita. Abrigadora. Abrigadora. Este me encantó. Está precioso. Por $19,99. Así neutro. Con sus pompones en las esquinas. Aquí les mostramos un poquito más de los que hay. Estaba este. Así con este diseño. De mujeres. Por $24,99. Muy artístico. De este otro lado. Están las corchas. Las sábanas. Aquí también les damos una muestra. Así. Para que puedan apreciar la variedad que tienen. Los colores. Hay mucha variedad de sábanas. O dos de sábanas. Este por $49,99. Hay muchos para escoger. Seguimos por este otro lado. Ya estamos en el área de la cocina. Vamos a ver qué podemos mostrarle. De este lado. Están estos contenedores. Para el azúcar. Están preciosos. Este cuesta $5,99. Me parece que está a un excelente precio. Aquí por la parte de abajo. Llamó la atención. Estos platos de limones. Por $4,99. Esto aún no lo tienen en descuento. Sabemos que son de la decoración. De el verano. Que aún seguimos en él. Por este lado. Estaba esta taza. En forma de un champiñón. Vamos a ver su precio. $7,99. Está preciosa la taza. Me encantó. De este otro lado está este en forma de limones. Que es como un contenedor. Aquí le está buscado el precio. No se le ve en un lado. Lo toma para verle el precio. Está un poquito incómodo por la tapa. Pero lamentablemente no tenía su precio. Se lo habían despegado aparentemente. Bueno lo vuelve a colocar en su lugar. Y lo acomoda. Como estaba. Por aquí una vista más amplia. De todo lo que hay. Y lo que podemos encontrar. $16,99. Este es Zep. Estaba este portacuchara. Cucharón. Con diseño de piña. Ideal para el verano. Por $4,99. Aquí se lo muestro mejor. $4,99. Espero se hayan entretenido. Con este recorrido. Y que les haya sacado una sonrisa. Espero vernos pronto. En un próximo video. No olvides. Dejarme tu comentario. Que me encanta leerlos. Y saber que están ahí acompañándome. De este lado estaban las canastas. Había una muy buena variedad de ellas. Como pueden apreciar en las imágenes. De este lado estaba esta. Por $6,99. Es un tamaño así más o menos mediano. Por aquí una toma más amplia. Para que puedan ver. Ya casi estamos por finalizar este recorrido. Quiero aprovechar para agradecerles. Por haberse quedado hasta esta parte del video. Y volverlos a invitar a suscribirse. Si aún no lo hacen. Y agradecerles a todo lo que están ahí. Y en especial a mi esposo. Por su dedicación. Y por apoyarme con este canal. Y en todos mis proyectos. Nos vemos pronto en un siguiente video. Bendiciones para todos. Chao.